Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE y miembro de algunas organizaciones de seguridad informática. La presentación es Creative Commons y son libres de modificarla y distribuirla. Y bien, la presentación es con fines de aprendizaje para desarrollar la cultura en seguridad informática, ayudar a prevenir los delitos informáticos en el país y no nos hacemos responsables del mal uso que las personas puedan darle a la información expuesta. Y bien, ¿qué es OSINT? Esta vez les tengo una herramienta un poco distinta que es para Open Source Intelligence. Iré explicando brevemente qué es esto. Y es como inteligencia utilizando diferentes fuentes de información que están como abiertas en Internet. Y parte de como una... un círculo de requisitos donde tenemos varias fuertes de información. De esta manera hacemos la adquisición, el progresamiento, el análisis y posteriormente la inteligencia. Y bueno, la herramienta que voy a mostrar se llama Trade. La pueden descargar de GitHub. Para alguien que ya descarga código de GitHub no debe de ser nada complicado explicar que tienen que clonarlo desde ahí. Y bueno, como tal la demostración es... este slide es como el más importante. Básicamente tenemos una Raspberry Pi en la cual tenemos varias páginas clonadas utilizando la herramienta. Y esto nos podría permitir dos cosas principalmente entre las que yo veo más útiles. Permite algunas otras, pero para mí fueron las más atractivas, que es descargar un toroyano. O sea, te permite enviar algún exe o algo. Entonces, por ejemplo, si estamos en la página de Coppel, pues podría ser coppel.exe, ¿no? De esta manera podríamos como maquillar un poco más el ataque. O sea, nos permite básicamente poner un exe. Ese exe puede tener múltiples payloads. Podría ser desde lo más básico como un meterpreter hasta quizá algo en PowerShell o para otras, de hecho, otras arquitecturas para atacar otros sistemas operativos. Y tenemos como algo muy parecido a lo que algunas... Bueno, para mí se me hizo este tipo de hook como algo similar a lo que hace BIF. Obviamente BIF tiene muchos plugins y otro tipo de módulos adicionales. Pero bueno, de esta manera, con esta demostración, estamos clonando tres páginas diferentes. Con una podríamos... Es muy sencillo porque las personas suelen tener servicios comunes como Facebook, Twitter, utiliza el Gmail, entre otras cosas. Y si ya conocemos un poco más incluso de la víctima, podemos clonar específicamente las páginas incluso de, no sé, por ejemplo, el gobierno del estado en el que él esté, de una cuenta como de usuario, como lo podría ser YouTube, Spotify, etcétera, o una tienda departamental. Y asimismo también exporta como las coordenadas y demás para que podamos tener una geolocalización de esto en el mapa. Y bueno, voy a mostrar básicamente esos son datos de contacto para quien le interese. Ok. Bien, aquí tenemos las tres páginas. La voy a volver a recargar para que se vea que está operando actualmente esta otra. Y esta de acá. Les voy a explicar y ustedes van a ir leyendo la URL para no estar haciendo tanto hincapié en las víctimas, ya que se da a entender que pudo haber sido cualquier otra página, ¿no? Entonces, simplemente yo le especifico un puerto. Voy a mostrar la herramienta corriendo en el background. Aquí está la herramienta. Nos da como un panel. Esto, desde mi punto de vista, fue lo que se me hizo más interesante. Porque sí maneja como un nivel de seguridad para poder acceder como a la API donde puedes manejar todo por web. Y la forma de pasar un archivo a una víctima, pues solamente tienes una carpeta. Ahorita la voy a mostrar más adelante. En esta carpeta de static, donde dice files, aquí ustedes podrían poner, como en este caso yo lo hice, el whatsapp.exe, que es un archivo de meterpreter para 64 bits. Esto, obviamente, ya cuando yo tengo el hooking del browser, puedo interactuar. Voy a mostrar cómo se puede interactuar. Bueno, aquí vuelvo a hacer hincapié. Nosotros especificamos el puerto, lo cual nos da más amplitud sobre el control de lo que queremos ejecutar, ya que podemos poner algo en el puerto 84, algo en el 83, o sea, desde el 80 hasta el puerto que queramos, hasta el 65,000. Podríamos poner algunos que no estén ya siendo ocupados por otras aplicaciones. Y nos va a poder, podríamos poner como sensores, es decir, o sea, si estamos haciendo una prueba para localizar a un target en específico, es posible que no lo podamos hacer en el primer intento. Entonces, podemos mandarle cientos de páginas. Bueno, esa es una hipótesis. Obviamente, yo creo que con unas 30 páginas bien dirigidas, dependiendo del estudio que tengamos anterior de la víctima, pues podríamos hacer lo que, que ayer de una manera más sencilla. Y bueno, aquí tenemos el control, el panel de control. Un poquito más grande. Aquí pueden ver, por ejemplo, los detalles. Si está conectado a alguna red actualmente, nos podríamos también, nos aparecería aquí cuáles son, a las que el usuario está teniendo acceso, y va a aparecer en online. Y de otra manera, aquí tenemos una ubicación. Ya en el mapa, nos da, pues, varios detalles técnicos sobre el browser que está utilizando y nuestra víctima, incluyendo la IP. Y bueno, esto es lo más interesante. Aquí podemos mandar una alerta como... Hemos hackeado. Esto es en la página de... Spotify. Spotify. Y bueno, aquí aparece la alerta. Esto no es, para mí no es tan relevante, es como la característica que supongo que lo haces para probar que todo esté funcionando. Pero esta puede ser quizá la más interesante. En donde podemos directamente mandar un ejecutable. Yo no lo tengo aquí ya seteado para recibir en este momento la shell. Pero, bueno, esto es lo que hace esta herramienta. Desde mi punto de vista es muy útil. Lo único que tienen que hacer es... Esta IP, en el puerto que lo tengan, lo redireccionan al exterior. Y de esta manera ya lo podrían tener en... Con algún dominio o algo... Alguna URL en algún VPS también. Más sin embargo, tiendan a saber que si están haciendo este tipo de acciones, es posible que si no lo hacen en un laboratorio controlado, pues, les bloqueen el sitio, ¿no? Porque están básicamente subiendo un scam a la red. Y esto puede ser utilizado. Vean que es una réplica exacta. Por lo menos la de Spotify. O sea, nadie sospecharía. Y cada que yo doy recargar, se vuelve a cargar como una sesión. Acá en el... En el Trape. Es algo que también me gustó. O sea, están como muy al pendiente de cada cuánto recargas la página. Y digamos que este es como tu session ID. Si estuviéramos hablando en términos como tipo de Metasploit, este es como el session ID al cual tú tienes acceso. Y voy a ir un poco al programa para que se vean el código como se ve. Aquí tenemos cuando alguien se conecta, bueno, dice desde qué IP. Y nos aparece este número como de tracking para irlo como siguiendo. Y aquí podemos ver qué es lo que estamos mandando, qué tipo de acciones estamos realizando. Aquí vean, por ejemplo, estas. Aquí mandé las alertas y la otra fue para descargar el archivo. Esto, pues, podría ser algo muy malicioso. Nada más que creo que el creador le ha quitado varios features. Pero sí, o sea, con esto podrías administrar incluso una pequeña botnet de personas y tener varios sensores en distintas zonas con el fin de obtener ubicaciones y obtener más datos confidenciales de los browsers y de las IPs de las personas. Y bueno, era sido todo por esta sesión. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!